Estoy seguro que has escuchado de muchos, incluso de mí, que los motores Boost y Getty tienen muchas características que los hacen especiales. Estos motores Turbo de Suzuki, no nada más de mí, lo has escuchado de diferentes medios, de diferentes periodistas, pero bueno, ¿qué es lo que lo hace diferente? ¿Qué tienen que realmente nos gusta tanto a los que estamos en este mundo de los coches? Te voy a decir 5 cosas que los hacen diferentes. ¡Bienvenidos! Y bueno, lo primero es que es un motor Boost y Getty, es un motor Turbo cargado. ¿Y cuál es la principal ventaja de tener un motor Turbo cargado? Que inyecta oxígeno a la cámara de combustión y esto enriquece la mezcla de combustión, lo que permite entregarte mayor potencia, también mayor torque, sin incrementar el tamaño del desplazamiento del motor. En este caso, por ejemplo, estoy en una Vitara, en una Vitara Boost y Getty, que bueno, se puede ver la parte del motor. La inyección directa eficientiza el rendimiento de combustible e incrementa el torque. ¿Y por qué es importante el torque? Porque es la fuerza que entrega el motor para poderte mover, por ejemplo, desde cero. Y al tener un mayor torque, tienes la menor necesidad de estar demandando fuerza del motor. Entonces, tienes más torque y se le exige menos al motor, por lo cual también se incrementa el rendimiento de combustible, porque no tienes que pisar tanto el acelerador. Bueno, ya estoy acá precisamente con un Sweet Booster Jet y puede ser el motor, de hecho, la familia Booster Jet de Suzuki es un motor 1.0 de 3 cilindros, como es este, y el 1.4 de 4 cilindros que se tiene en Vitara. Y otra cosa que vale la pena resaltar es que la ventilación del cárter es en dos, tiene dos rutas. Tiene una placa de ventilación junto al bloque de cilindros en forma de laberinto que separa el gas y el aceite para enfriarlos. El gas es succionado a través de una válvula PCB y el aceite separado regresa a la cámara de combustión. Y otra cosa que tienes que saber es que tiene una válvula de descarga que controla el turbo. ¿Esto qué quiere decir? Controla el acceso de los gases para que funcione el turbo de acuerdo a lo que tú necesitas. En ciudad, por ejemplo, libera la presión ¿para qué? Para disminuir el consumo de combustible y aumentar el rendimiento porque no estás teniendo una fuerte demanda del turbo. Y cuando necesitas una demanda fuerte, esa válvula se cierra e incrementa la presión de los gases y hace que el turbo funcione con mayor eficiencia. Y precisamente el sistema de escape de cada cilindro se conecta a una sola salida para eficientar la salida del gas y así agilizar la operación del turbo. Estoy seguro que muchos de ustedes ubican los motores, por ejemplo, que tienen unas mangueras que salen de cada cilindro, unas pequeñas canales que salen. Esos canales, en lugar de ser uno independiente, aquí se juntan en uno solo, en una sola salida para que esa salida nutra al turbo y así hacerlo de una forma más eficiente. Es decir, sería como una inyección directa de gas, por así decirlo. Y por eso el sistema es mucho más eficiente en los motores Busterjet y por eso es que nos gustan tanto. Y bueno, por ese tipo de cosas es que los motores Busterjet nos gustan. ¿Por qué? Por la eficiencia de combustible y también por el alto rendimiento dinámico. Aparte de esas características del motor que hacen que funcione mucho más eficiente que ahora es gasolina y que te permitan tener un torque similar al de motores más grandes. Incluso el 1.0, por ejemplo, tiene una cantidad de torque similar a motores 4 cilindros 2.0. Es decir, similar a un motor que tiene más, un cilindro más y que tiene mayor desplazamiento. Por eso nos gustan estos motores y bueno, ya sabes un poco más de qué son las cosas que lo hace diferente a los demás motores. Suscríbanse a mi canal, denle like, mándenme sus mensajes y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete!